Bueno, a esta hora se produce la jura de los nuevos concejales de la ciudad de Córdoba, ahí está Mateo Lago, pero la verdad que entre bambalinas se cuecen cosas interesantes. Son en total 31 los concejales que asumen una ceremonia que empezó a las 7 de la tarde, que bueno, es parte preparatoria de lo que es un recambio dentro de una misma administración, ¿no? Porque Paserini pasa al frente de una intendencia siendo difícil. Bueno, teniendo en cuenta los funcionarios que se conocen van a formar parte de la administración Paserini, da la impresión de que Yar Llora va a seguir manejando al menos al principio todos los resortes más importantes de la municipalidad. Sí. Vamos a ver qué dice Mateo Lago, te vemos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lalo, compañeros, ¿cómo les va? Sí, estamos escuchando en este momento las palabras del viceintendente Javier Preto, que acaba de jurar y ya se está dirigiendo aquí al público presente. Y quiero detenerme en alguna de las personalidades que ustedes van a poder ver que están en la primera fila en el Museo de Arte Metropolitano en la Ciudad de Córdoba, abajo de la Plaza de España, donde estamos ahora. Entonces, nos pueden ver a Zoéle Zuccaria, al lado de Laura Vilches, también concejal que acaba de jurar. Un poco más, a mi derecha está Martín Juez Corte, hijo de Luis Juez, que acaba también de jurar como concejal de la Ciudad de Córdoba y de esta manera va a ocupar por primera vez un cargo electivo. Del otro lado, presente Juan Pablo Quintero, digo bien, concejal de mandato cumplido, que suena fuerte para ocuparse del Ministerio de Seguridad de la Gestión de Martín Jajor en la Gobernación. Y también, en la primera fila del mismo sector, Marcelo Rodio, atención, que acaba de ser designado y acaba de jurar como presidente provisional del Consejo Deliberante. Quiere decir que está en duda que vaya a ocupar finalmente un cargo en alguna de las agencias del Gobierno Provincial. Como les decía, uno de los puntos importantes de esta sesión preparatoria tiene que ver con la decisión que ha tomado la Comisión de no admitir el juramento de Jessica Roberto Yapur, por la concejal del PRO, que resultó electa y que se vio involucrada en una causa de presunto maltrato infantil. Ustedes, hace unos días, escucharon en el 12 la entrevista que ella daba. Bueno, finalmente la Comisión, con las autoridades designadas, decidió postergar por tiempo indeterminado el juramento de la concejal. Y en los próximos días se va a definir qué va a pasar con ella. Esto obviamente pone en desventaja al bloque opositor porque pierde temporalmente una banca en el Consejo Deliberante. Si les parece, escuchamos las declaraciones que Jessica Roberto Yapur daba antes del inicio de la sesión preparatoria, donde denunciaba persecución política y pedía asumir la banca en el Consejo. Jessica, finalmente has decidido venir aquí a la jura. ¿Vas a asumir la banca? Sí, así es. Voy a venir como el resto de mis 31 compañeros concejales electos. Tengo el derecho, la ciudadanía, los cordobeses de la capital han votado democráticamente para que así sea. Así que no hacerlo sería no cumplir con el mandato democrático. Yo voy a venir, no hay ningún impedimento legal para que yo jure y pueda asumir. Si el equipo y el cuerpo legislativo hace alguna artimaña para evitar eso, se tendrá que ver luego en la justicia electoral porque no corresponde, no hay ningún impedimento legal para eso. Desde Junto por el Cambio pedían que no asumieras. ¿Qué opinas de esto? Ellos solicitaron en su momento tanto la renuncia como pidieron a la justicia que investigue la situación de mi hijo. Ninguna de las dos cosas van a suceder porque mientras la justicia no investigue, yo soy completamente inocente y a mí la voz que me da la concejalía justamente me permite poder reclamar y llegar a más medios y que esta situación se viralice. Es muy grave lo que está pasando con mi hijo, cómo está interviniendo la CNAF, la forma en la que se ha manejado discrecionalmente, arbitrariamente, sacándolo de su seno familiar y a todo esto todavía no tenemos confirmación judicial de esa medida excepcional que tomó la CNAF. Así que a este punto ella para considerar que la CNAF lo tiene de forma ilegítima e ilegal a mi hijo. Es un caso delicado este, ¿no? Porque se cruzan el parecer, el ser, la ley, la ética, la moral. Esta, a ver, de la acusación primera ella no tiene absolutamente nada que ver. La abogada del marido no tiene ninguna relación con la causa del narcotráfico, narcomenudeo y demás. Con lo cual no debería ser obstáculo, aunque ya habían pedido algunos de los propios legisladores de su partido que se apartaran. Después viene esta demanda por supuesta violencia familiar contra su criatura. Su beba. Y ahí, ¿cómo funciona el tema de la presunción de inocencia? De la garantía que tienen tantos que hasta que no haya una sentencia firme, mirá vos, ¿no? Cristina Fernández Kirchner, por decir. Está condenada por un tribunal, condenada por delitos importantes de corrupción y demás. Y sin embargo, como eso tiene instancias de apelaciones posteriores, no se opera sobre ella ninguna cuestión judicial. Sigue siendo la vicepresidenta de la Nación, sigue yendo. Acá, en una causa que recién empieza, no la dejan asumir como concejal. Un medio complejo el tema, ¿no? Más allá del parecer y de que si se comprobara un delito de violencia contra una criatura de meses es gravísimo, por supuesto. Entiendo, entiéndolo para dónde apuntás. Pero al mismo tiempo, me pongo en otro caso de un órgano legislativo como la unicameral, ¿verdad? Allí lo tenemos a Alfonso Mosquera, que está denunciado por presunto acoso y abuso sexual en la justicia. De hecho, el lunes tiene que ir a prestar declaración Mosquera ante la justicia provincial. Y, bueno, en el caso, él tomó la decisión de... Él pidió licencia. Él pidió licencia, o sea... Sí, pero pidió una licencia, sí. Sí, o sea, digo, por ahí estas cosas, cuando vos estás en medio de un caso de investigación judicial, lo mejor sería apartarte... No, 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 pero está bien, está bien eso, sí, capaz que, llamémosle, desde alguna cierta visión ética del asunto, o desde cierta ética, ella debería pedir licencia, quizás, no lo sé, pero no lo quiere hacer. Y no sé si no le asiste el derecho a no hacerlo, aunque uno pueda decir que estoy en contra, no me gusta, qué sé yo, que esté investigada, pero es un tema complejo, delicado, no me parece muy simple. Bueno, a ver, hoy, todos los días emite el gobierno electo un comunicado... Sí, en general, sí, por lo menos desde la elección, sí. Hoy emitió un comunicado diciendo que Caputo era...